Bueno, te comento que estamos con distintas instituciones del barrio. La municipalidad viene a hacer un apoyo, más que nada. Bueno, va a haber obras de teatro infantil, folclore, también una canción en lenguaje de señas para todo el público de acá de San Agustín y la ciudad. ¿Cómo nace la idea de traer los eventos a los diferentes barrios y a la ciudad de descentralizar un poco todo lo que son los festejos en este verano? Vos lo dijiste, la necesidad de descentralizar y que la intendenta también, ella es de la idea de llevar a los barrios, acudir, atender, escuchar, llevar y también difundir. Aquí hay mucho patrimonio, muchos artistas, es un lugar donde se conjugan ya sea los de las comparsas, folclore, cumbia, tango, cine. Bueno, en eso vamos a estar participando, acompañando a las instituciones desde la municipalidad. Este es un lugar neurálgico de lo que es San Agustín. Nosotros siempre tratamos de acompañar y apoyar todos los eventos que se hacen para los vecinos y las vecinas de acá, de la zona de San Agustín. Esta es una zona que tiene mucha población y está bueno que el municipio nos acompañe, el municipio esté presente y esté en los barrios también promoviendo la cultura de los emprendedores, de los artistas locales, que acá tenemos muchos. Y bueno, apoyamos cada evento y lo viralizamos. Estuvimos reuniones previas con el municipio, siempre con buena predisposición. Muy agradecidos. Un proyecto o quizás un anhelo de hacer un cine bajo las estrellas, por ejemplo, que estaría buenísimo que lo podamos llegar a lograr. Ahí dice que sí, que lo vamos a hacer. Así que, y bueno, y seguir programando y apoyando a los emprendedores, emprendedoras, pero sobre todo estar con el vecino, que es el que más demanda nos hace. Sí, seguramente. Bueno, en principio agradecerte, comentarte a vos y a toda la audiencia, que esta es la segunda instancia de lo que es el festejo popular. El primero se realizó en el Parque Linares Sur, con una concurrencia muy buena, la verdad que muy variada. Y bueno, tenemos el desafío de llegar a Linares Cardoso, en un barrio como es San Agustín, muy popular, y poner en valor, por supuesto, todo lo que es la economía popular del lugar y los artistas que pertenecen a este barrio popular como es San Agustín. Bueno, ¿cómo trabajan ustedes desde su área con los emprendedores, con los artistas, también con los ciudadanos aquí de Paraná? Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia, también repito. Bueno, desde la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, de la Secretaría de Cultura, Educación y Convivencia Ciudadana, de donde dependemos, bueno, se nos propuso esta tarea para venir, digamos, y estar cerca, trabajando con los vecinos, con los emprendedores, convocando a las instituciones y organizaciones de la zona. Por supuesto que se hicieron eco enseguida de la propuesta, les interesó muchísimo, y la idea no es que esto quede, digamos, en esta actividad propiamente dicha, sino que esto tenga una continuidad, y como decía recién Yamina, esto es un barrio muy popular, que necesita del acercamiento, de que el municipio siempre esté cerca, así que bueno, para nosotros, doblemente una satisfacción y un enorme desafío, por supuesto, estar en un lugar como el barrio San Agustín, tan populoso de la ciudad de Paraná.